¿Qué es lo que bebe Laura? ¿Tú has ido involucionando con la edad? Estoy enniñeciendo, rígalo, por favor. ¿Enniñeciendo? Rafa, lo trajo. Rafa Payano, Popolo, y Laura Rivera, señores. Bienvenidos. Con nosotros. 25 años. 25 años, se dice rápido eso, hola, pero... Ahí vamos, ahí vamos. Sí, sí, sí. Popolo, 25 años. Cuéntanos de esta trayectoria, ustedes estuvieron muy pegados en una época con muchas canciones que se han quedado ya en la mente de todos nosotros. O sea, son canciones que han permanecido en toda una generación. Como la que acabamos de escuchar. Como la que acabamos de escuchar, la que acabamos de escuchar más tarde, muchas más. Son 25 años muy bonitos, de canciones, de buena música. De amistad. De amistad, de hermandad, yo diría. De amistad. Somos familia, terminamos siendo familia. Qué lindo, ¿eh? Sí, sí. Cuando van a hacer conciertos y la verdad es que lo hacemos cuando podemos, no es que uno nunca... Cuando lo sacan, lo lanzan como este que viene el 7 de diciembre para celebrar los 25 años, se le llena de todos los fans. Ay, sí, yo espero, porque la verdad es que este concierto es probablemente el espectáculo más importante que nosotros hemos hecho. Nunca hemos hecho un espectáculo, sino como un concierto. Conciertos, exacto. Entonces, este ya es un escenario más grande. Vamos a tener todo el repertorio de nosotros, vamos a tener invitados que han sido parte de la historia de nosotros musical, pero también personas que han sido influencia para nosotros. Rafa, invitados, espectáculos, salón, la fiesta del Hotel Jaragué es grande, es verdad, es ambicioso. ¿Qué tipo de oferta? Aparte de todas las canciones de estos 25 años, ¿qué más? Porque ella está hablando de invitados y todo lo demás, denos algo, una pista. Bueno, realmente, como es una sorpresa, los secretos... Hasta ahora. Eso, David, ¿no te puedes dar algo? Termina con A y termina con A. Ajá, para poder, pero eso no es. Termina con A. No, no, básicamente no podemos arreglar las sorpresas, pero sí, sí, bueno, tiene que ver con gente que participó con nosotros en ese momento. Sí, sí, sí. Ah, qué bonito. Estamos tratando de... De reunir a todos los... Una gran fiesta donde todo el que participó, e inclusive gente que sí ha sido influencia para nosotros, a que no haya estado en el disco. Pero usted ha sido influencia también para otra generación. Claro. Sí, seguro. Eso, uno se va dando cuenta con el paso del tiempo de que realmente... Sería chévere también traer... Bueno, de hecho, parte de lo que hay diferente es el formato de la banda, que es una banda mucho más grande, con músicos que nosotros nunca habíamos trabajado. Sí, con elementos más parecidos a lo que se utilizaron en la grabación, de una banda un poco más agrandada, pero sí en general el centro es, bueno, la tribu. La tribu, la tribu. Pero dentro de esos músicos, por ejemplo, hay músicos de la generación nueva, que no habían nacido cuando salieron. Antes de empezar. Y volvieron. Gran cosa. Sí, ¿eh? Qué tema. Pero... ¿Cómo están las familias? Pues son marido y mujer, para aquellos que no lo saben. Marido, mujer y cuñado. Exactamente. Hay una nueva generación, no. Primo, primo. Hay una nueva generación ya. Sí. Hay una nueva generación. Sí, sí, nuestros hijos... Bueno, hay uno de ellos que se ganó una beca en Berkeley, está estudiando allá. Es que eso, exacto. Es que se le dan a los seguras. Exacto, es que anda con Ariel, el de Pavel, que son... Eso te iba a decir. Mejor amigo desde chiquito. Uña y mugre. O sea, que realmente es un sueño. Qué bonito, qué bonito. Lo que ha pasado con algunos artistas dominicanos que se han mantenido tan cerca, que han creado su tribu y que se apoyan unos a otros. O sea, que también tendremos a Pavel por allá de visita. Bueno, si él no va, tú sabes que ella tiene problemas conmigo. Él está viendo el programa ahora mismo. Bueno, señores. Lo desheredamos. Ya lo saben, el 7 de diciembre, el 25 aniversario, la fiesta del Hotel Jaragua, bajo la producción de Big Show Pro, nuestro querido amigo está produciendo, no vino. Néstor, ¿dónde está? Néstor, ¿dónde está? Se hizo el caro. Néstor está bravo con Laura todavía. Ja, 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 ja.